Con 16 años comienza su andadura en el teatro, concretamente en Madrid, con la obra El Maestro. En 1985 dirigiría La Rosa de Papel de Valle Inclán, y ese mismo año volvería a dirigir con Escorial junto con Daniel G. Pulido. Muchas son las obras en las que interviene en estos primeros años. La Malquerida, La Gallarda, El Caballero de Olmedo, El Sueño de una Noche de Verano, y La Bella Aurora, entre otras. En 1997 aparece por primera vez en televisión en la serie de Antena 3 Los Ladrones Van a la Oficina. Durante los siguientes años, participó con pequeños papeles en distintas series como Hermanas y Médico de Familia. El éxito televisivo le llega con El Comisario en 1999. El personaje del subinspector Jorge San Juan, escaló en el público durante 12 temporadas, ampliando sus intervenciones en otras series de La Cadena Tele 5, Hospital Central y Al Salir de Clase. También hará un par de incursiones en el cine. De la mano de Antonio Molero. Trabajó en el cortometraje Post-Coldoom. Ese mismo año intervino en el largometraje Mi Dulce de Jesús Mora. Año 2002. Durante los 10 años que duró el comisario, Marcial continúa trabajando en teatro. Un paseo romántico. Baraca, el club de la corbata y Don Juan Tenorio. Entre otras. Tras el final de la serie El Comisario. 2009. Marcial Álvarez sigue trabajando en distintos montajes teatrales. El hombre que quiso ser rey. Teatro María Guerrero. Madrid. La Rosa de Papel. Teatro Valle Inclán. Madrid. Y los gemelos de Plauto realizada en varias localizaciones como en la 55ª edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida y Zagunta Escena. Con gran éxito de crítica y público. Filmografía.